... Buenas tardes y bienvenidos un sábado más al polideportivo de la Albericia en Santander. Para ver el encuentro que van a disfrutar el Gofit Sin Fin y el Zumo Sol Ars de Palma del Río. Vamos a recordar que actualmente en la clasificación Balomano Sin Fin figura en tercera posición con 12 puntos... ...y que el equipo palmense tan solo está a un punto situado en la cuarta posición con 11 puntos. Además, vamos a recordar que este fue el equipo que nos apeó de la Copa del Rey en un encuentro disputado fuera de tierras cántabras... ...de muy mal recuerdo en el que se perdió por tan solamente un gol y nos impidió avanzar en la Copa del Rey. Vamos a ver si en el día de hoy los chicos de Rodrigo Reñones son capaces de sacar este encuentro adelante. Distanciar en tres puntos a un equipo que pisa muy fuerte este año, a diferencia del año pasado con todos los problemas que tuvo. Bueno, y vamos a ver si de una manera seria y competitiva somos capaces de ver una victoria de Balomano Sin Fin. Comenzará sacando del centro a la derecha de las imágenes el equipo de Palma del Río. A la izquierda el equipo Santanderino que formará con Ernesto en la portería, con Jorajuría en el extremo, David Merino, Diego, Lón, Calderón y en el otro extremo Cristian Postigo. Defendemos lo que quiere decir que comenzará la segunda parte con Balón en posesión de Goffi Sin Fin. Comienza el encuentro y vemos que Rodrigo Reñones plantea una defensa inicialmente en 6-0, muy juntita y corpulenta, con una salida a su lateral derecho. Ahí tenemos el ataque posicional, lanzamiento y gol de Julián, de Julián Portero, uno de los máximos goleadores del equipo de Palma del Río, que ya cuenta con 82 partidos en la división de Honor Plata. Y Balón para Goffi Sin Fin. En principio, el equipo de Zumo Sol plantea también una defensa 6-0, con salidas y presión al jugador con Balón. Maneja la bola Alvaro, el lanzamiento de Calderón que detiene el portero. Balón para Palma del Río. Atención, vamos a cortar, bien, Lón, cortando la jugada, perfecto. Falta cambio de ataque de defensa entre Álex Álvarez y David Merino, que están en un momento impresionante en la defensa y creciendo a pasos agigantados en labores ofensivas. Se sitúa en el central palmense Guillá Diógenes Cruz Jr., un internacional brasileño que está dando muy buen resultado. Y falta en contra de Goffi Sin Fin. Vamos a ver, indican la situación del pivote. Julián en el lateral, Dillá. Apoyo, desdoblamiento. Muy buen bloqueo, Balón de Jorajuría. Balón de Jorajuría que suelta para Cristian Postigo, que en el contraataque establece el empate a uno. Muy buena salida del contraataque, muy buen robo, muy listo. Yñigo Jorajuría que permite que Cristian Postigo ponga el uno a uno en el marcador. Balón en ataque para Palma del Río. Vuelve a situar el pivote entre dos y tres. El jugador portugués sale a desdoblar. Es la misma jugada y detiene en este caso Ernesto Sánchez. Tiempo detenido porque el balón ha salido fuera. Es un calco de la jugada anterior. Desdoblamiento del central de Dillá para volver a salir y crear una indecisión en los cambios de oponente en el centro de la defensa santanderina. Pero que en este caso no ha tenido éxito por la buena intervención de Ernesto. Balón contra Anquilide hace en ataque. Una primera línea formada por Guillermo Ross, visiblemente recuperado de su problema de rodilla del año pasado. Con Alex Álvarez y Calderón. Lone en el pivote y los extremos anteriormente mencionados. Calderón, vamos Ross. Penalti, penalti por defensa interior. Claro, penalti, tanto por la defensa interior como por el desplazamiento en el aire. El especialista Alex Álvarez. Ignacio del Castillo discute con el colegiado diciendo que no le ha hecho nada. Yo creo que sí le ha defendido dentro a Alex Álvarez. Para establecer el 2-1 en el marcado. Vamos a ver. Es importante, cuanto antes se pueda y si es posible, intentar abrir una brecha en el marcador que nos evite problemas. Recordemos que en el último desplazamiento que ha tenido sin fin a Tierras Valle y Soletanas. Llegó a ir dominando el marcador con una tranquilidad grande. Y al final acabó entregando la cuchara y perdiendo por dos goles. Es importante mantener hasta el final, mantener la concentración. Buenas pasos. Muy buena defensa disuasoria. Lón que suelta para Jorajuría. Que a un paso lanza y establece el 3-1. Buena visión de juego de José Manuel Herrero Lón. Y buena finalización de Íñigo Jorajuría. Vamos a continuar en esta línea. Vamos a ser intensos en defensa. Pelea en el pivote. Bajo mi punto de vista son los dos jugadores los que están intentando ganar el puesto. Y es una situación muy habitual en el balón mano. Balón movido por Palma del Río. Marcan procedimiento. Uno contra uno. Muy bien, David. Muy bien. Muy bien. Buena presión al jugador con balón. Bien. Lanzamiento del extremo. Muy bien. Muy bien. Hemos sacolizado por Cristian Postigo. Que facilita la intervención de Ernesto Sánchez. Muy bien. Muy bien. Venga. Vamos a atacar con calma. Calderón. Lanzamiento. Impresionante. Pleno de potencia. Impresionante el lanzamiento. Es un jugador al que no se le puede dejar dar los tres pasos. Y el equipo de Palma del Río, a través de su entrenador, Andrés Rey, que pide el primer tiempo muerto. Minuto 4. 4-1 en el marcador. Contundencia defensiva en un 6-0 por parte de Goffitz. En fin, que no está sabiendo atacar el equipo palmense. Establece el entrenador palmense. Está estableciendo los procedimientos y técnicas individuales que deben utilizar para intentar superar esta defensa tan intensa, tan junta. Esperemos, esperemos que no le sirvan de mucho. Se llama otra vez al juego. Vamos a ver si seguimos manteniendo la intensidad. y somos capaces de abrir una brecha en el marcador que sería muy importante para el equipo santanderino. Jogar con cierta tranquilidad. Balón que se va a poner en juego desde el centro del campo. Vamos a ver. Mismos jugadores en el Goffitz, en fin, mismos jugadores en Zumo Sol, Ars, Palma del Río. Moviendo la bola, Julián. Y ya. Cruce largo. Pase al pivote. Muy bien ayudado. Penalti. Bien, esperemos. Se queda en tarjeta. Muy buena ayuda defensiva de David Merino, que efectivamente ha circulado por dentro. Bien. Y tarjeta para Diego Muñiz. Al lanzamiento de Illa. Parece que todo el juego de este equipo pivota en torno a este jugador. Amago. Gol. Gol que establece el 4-2 en el marcador. Vamos allá. Venga. Si cada cinco minutos tenemos dos goles de diferencia, el partido irá bien. Cristian Postigo para Álex Álvarez. Apoya a Herrer Olón. Álex Álvarez que ataca el 2 contra 2. Herrer Olón. Gol. Gol. Una pareja letal que presume de tener una coordinación estupenda entre los dos y que realizan de manera maravillosa el 2 para 2. Finta en giro de Pedro Jorge Damota. Un portugués enrolado en las filas de Palma del Río. Que actualmente está jugando en el lateral derecho. A pesar de ese riestro, Dillá mueve la bola para Julián. Que busca la superioridad. Bien defendido el pivote. Bien defendido el pivote. Bien defendido. Muy bien las ayudas. Era claro que el balón iba a llegar allí. Lo están defendiendo muy bien. Calderón haciendo un trabajo importantísimo. Buena presión en el extremo. Inicia otra vez Julián. ¡Ah! La había visto Ernesto pero un disparo durísimo. Durísimo por parte de Julián Portero. Que se cuela a la derecha en la zona superior. Vamos. 5-3. Dos goles arriba. Minuto casi 7. Movemos el balón con tranquilidad. Y comenzamos con un procedimiento. Hacemos una permuta. Ataca Guillermo Ross con un cruce. Volvemos hacia el otro lado. Vamos. Vamos. Alex Álvarez que ataca. Muy bien. Jugador sabio y jugador veterano y experto. Para deshacer el entuerto. Buscamos una falta y volvemos a empezar. Guillermo Ross que busca la finta de brazos. Defensa muy agarrida también. La de Palma del Río. Lanzamiento de José Antonio Calderón. Que se va fuera a la derecha del portero. Un ataque de segunda oleada. Nada. Parado. Bueno. Bueno. Una tarjeta un tanto rigurosa por parte de los colegiados. Ante la falta a Pedro Jorge da Mata. Joven portugués. Que ya lleva bastantes partidos. En la división de honor plata española. Se va a reanudar con el saque de falta. Y volvemos otra vez con ese 5-3 en el marcador. Casi minuto 8. Siguen los foráneos con Julián en el lateral izquierdo. Con Dillá. Y con Pedro en la primera línea. ¡Ay! Le han dejado solo a Alon. Uno contra uno. Contra el fornido pivote Felipe Vidal. Le ha hecho sufrir mucho. Y ha arrancado un penalti que Dillá se dispone a lanzar. Vamos a ver si en este caso Ernesto tiene más suerte. Vamos. Vamos. Ernesto. ¡Uf! Mucha calidad. De abajo arriba. Lanzamiento de abajo arriba para poner en el marcador el 5-4. Venga. Vamos a por ellos. Con tranquilidad. Es un muy buen bloque defensivo también el equipo de Palma del Río. Equipo muy trabajado en los cambios de oponente. Busca Guillermo Ross. Álex Álvarez, que busca el uno contra uno con esa cinta. Le están agarrando. Llega Íñigo Jorajuría, que lanza gol. Yo creo que los señores colegios deberían haber sancionado algo más ante el agarrón a Álex Álvarez, que en el uno contra uno es mortal en sus salidas. Ataque pausado del equipo de Palma del Río, que inicia el movimiento. Vamos a ver qué procedimiento. Llega Íñigo Jorajuría, José Antonio Calderón en el contraataque directo. Lanzamiento y gol. Muy bien. Muy bien. Dos acciones muy rápidas que permiten otra vez establecer una diferencia en el marcador de tres goles. Intensidad defensiva. Rapidez en la salida al contraataque, que inicialmente está haciendo mucho daño al equipo contrario. Vamos a ver si ganamos confianza. Ese trabajo en la defensa. Los partidos en balomano se ganan en la defensa. Se cambió Julián. Mala recepción de Dillá. Recupera a Julián. Otra vez cinta de giro. Que con el pie pase largo a Cristian Postigo. Que mete otro caracol que nos coloca en 8-4. Muy bien la salida de nuestros extremos. Muy, muy bien. Y les estamos cogiendo a la espalda un equipo que al parecer tiene dificultades en el repliegue. Estará bien estudiado por Rodrigo Reñones, que habrá leccionado bien a sus pupilos diciendo cuáles son sus puntos débiles. Vamos a trabajar. Ahí, intensidad defensiva, intensidad defensiva. Bien, bien, obstaculizado. Lanzamiento sin problemas para Ernesto. Dillá que mueve al equipo en el centro. Bien, David. Muy bien. Cortamos la circulación. No tenemos que permitir que el jugador con balón continúe una vez de que le hemos tocado. Y rompemos sus procedimientos. Pasivo por parte de los árbitros. Lo que obliga a forzar un lanzamiento. ¡Uuuh! Penalti. Lástima, lástima. Ese balón que se ha colado entre tres defensores cántabros. Que lo ha cogido el pivote cuando ya la amenaza de pasivo estaba vigente. Una lástima, una lástima. Parecía imposible que ese balón pudiese llegar, pero muy bien cogido por el pivote Felipe Vidal. Lanzamiento de Dillá, de penalti. Tres goles, de penalti, los tres lanzados al mismo sitio. Técnica muy decorada la de este brasileño. Y balón en poder de Goffitt. Minuto 11.39. 8.5 en el marcado. Vamos. Guillermo Ross, todavía no se te ha visto. Tenemos que empezar a marcar las diferencias. Continuamos. Sin balón. Pase sin balón. Lo recoge Guillermo Ross. Parada del portero. Rechace que cae a las manos. Muy bien, Íñigo. Vamos a intentar cortar el contraataque. Replegamos. Bien, bien. Ya está ordenado Goffitt sin fin. Ya está ordenado. Muy bien, muy bien. ¡Eh, eh, eh! Se le había escapado el jugador. Julián Portero. Que estaban en lateral contrario a José Antonio Calderón. Pero bueno, ha sido invalidada la jugada por pasos marcados por los señores colegiados. Ha cambiado la configuración del equipo. Que vuelve otra vez a su ser. Pase al pivote. Nada. Balón no hay posibilidad de contraataque directo. Subimos el balón. Hacemos el cambio de ataque-defensa. Y vamos a intentar aumentar esta diferencia en el marcador. Vamos. Con tranquilidad. Moviendo el balón. Apoyo de Herrerolón. Guillermo Ross que busca el impar para crear una superioridad. Íñigo Jorafuría. Les Álvarez. Amaga lanzamiento de cadera. Se eleva y lanza. Gol a la derecha del portero. 9-5. Máxima renta. Bien. Jugador de muchísimos recursos. Con una técnica individual fantástica. Y con una experiencia acumulada muy importante. Que está tirando del carro de Goffi. Bien secundado por el resto de los jugadores. Se prepara el portugués Joel Moreno también para salir. Bien. Buena defensa, David. Buena defensa ante el intento de penetración de José Antonio Consuegra. ¿Cómo ha crecido este chaval? ¿Cómo ha crecido David? Qué buen defensor. Bien. Bien. Buena defensa de Herrerolón. Lanzamiento de cadera que detiene con el pie Ernesto Sánchez. Vamos. Parece que empiezan a entrar las prisas. Y sale a defender el especialista portugués Joel Moreno. Y de error en el lanzamiento por parte de Goffi. Que apunta a estado de cortar a Les Álvarez. Lástima, lástima que no fuese capaz de hacer una recepción buena. Y en este momento sitúan a José Antonio Consuegra en el centro del equipo de Palma del Río. Porque parece que al portugués Dillán no se le está dando bien el juego. Otra vez finta de giro. Un jugador que siempre hace la misma. Tres intentos de penetración. Tres fintas de giro. Pedro Jorge Damota. Es fuerte y la hace bien. Pero la tenemos que aprender. Juego detenido para secar el parque. No parece que esté teniendo demasiados problemas en estos momentos el equipo santanderino. Para cortar los ataques y los procedimientos de su adversario. Esperemos que sigan jugando tranquilos pero concentrados e intensos. Pasos. Nada, se ha chocado. Vamos, vamos Cristian. Falta. Bueno. Interpretación de los árbitros. Que ha sido una obstrucción al reglamento lo que ha hecho Herrer Olón. Continúa el juego. Con Julián Portero. En la izquierda amenaza de pasivo. Y van a, por lo que indica, el entrenador van a jugar en zona izquierda. Nada. Recuperan el balón. Siguen en pasivo. Y falta en ataque. Falta en ataque. Recupera el balón. Goffitt sin fin. Tranquilo, José Antonio. Tranquilo. Estáis en inferioridad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buena recuperación. Intensidad. Intensidad por parte del equipo santanderino en defensa. Que les permite recuperar un balón más. Y si es posible establecer otra máxima diferencia en el marcador. No encuentra soluciones. No encuentra soluciones. No encuentra soluciones. El equipo de Palma. Esperemos y confiemos en que sea así hasta el final del encuentro. Los laterales se mantienen inalterables. Con Julián Portero y el portugués Pedro Jorge Damata. Muy buenas ayudas defensivas con el 6-0. Y se les hace de noche. De momento se les hace de noche a los jugadores de Zumosol, Palma del Río. Está intentando José Antonio Consuegra darle un poquito más de movilidad a la bola. Pero no lo consigue. No, hombre. No, 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 no. Una exclusión. Calderón por desplazamiento en el aire. Puede ser. Puede ser. Se queja Calderón. Que no ha sido para tanto. Pero bueno, la interpretación. Los jugadores cuando están dentro de la cancha. Interpretan que nunca existe un golpe franco ni una mala acción. Es normal. Balón semiblocado por la defensa que origina un córner. Pero están teniendo muchas dificultades el equipo de Palma del Río. Vamos a ver cómo se desarrolla esta acción. Con su prioridad. Colocan pivote abierto para atacar por zona contraria. Buena basculación de Cristian Postigo. Que vuelve. No pueden entrar. No pueden entrar. Perfecto. Situación de pasivo con uno menos. No solamente eso. Y son dos minutos. Efectivamente. Penalty. Le han agarrado el brazo por detrás a Cristian Postigo. Pudiéndole hacer mucho daño. Ha conseguido zafarse Lanzar. Aún y todo. Pero sí. Ah, bueno. Aparte de la exclusión de Consuegra. Ha habido una tarjeta amarilla a Jorge Damota por protestas a los colegiados. Yo creo que ha sido bastante claro. Álex Álvarez dispuesto a lanzar el 7 metros decretado por los colegiados. Vamos a ver si continuamos con la racha, Álex. Portero bajo los palos. Y se la detiene. Le está dando su lado izquierdo. Con igualdad numérica en la cancha en la cancha en este momento. 5 para 5. Vamos a ver. Vuelve Dillá al centro del ataque. Con portero en la izquierda. Lanzamiento de Dillá. No entiendo por qué ha lanzado con el brazo libre. Pero decreta en un golpe franco. Intenta el 1 para 1. Portero. Muy bien, David. Muy bien, David. Muy bien. Muy intenso como siempre. Jugador fuerte, rápido e intenso. David Merino. Y lanzamiento de cadera de Dillá. Que se va afuera a la derecha del marco defendido por Ernesto Sánchez. Sin fin impone su ritmo. Un ritmo tranquilo. Y machacón. Que se adapta a sus características. Pero no obstante sabe correr en el contraataque directo por parte de los dos extremos que tenemos. Buscamos 2 para 2. Damos amplitud a la bola. Íñigo. Y pitan una falta en ataque. Los señores colegiados a Guillermo Ross. Retorno a la pista José Antonio. Con lo que estamos en superioridad numérica durante 23 segundos más. Los veo un tanto apáticos a los jugadores de Palma del Río. Los veo un tanto apáticos sin intensidad en sus acciones, sin fijar a sus oponentes. Vamos a ver. Eso es una buena noticia para sin fin. Trabajamos con dos pivotes. Quizá ahí se aceleró un poquito Álex Álvarez. Cuando ya recuperan la igualdad numérica en la pista, los dos equipos juegan 6 para 6. Y Julián Portero que se sienta en el banco en ataque. Uno de los máximos realizadores. Pasando al portugués... Perdón. Al brasileño Dillá a la izquierda. Al portugués Jorge Damata al centro. Lanzamiento fuera. Vamos, José Antonio. Súbela rápido, David. Súbela, súbela, súbela. Vamos, José Antonio. Si no salen lanzas. Lástima, lástima. Lanzamiento claro. Que además... Qué buen repliegue. Qué buen repliegue por parte de Cristian Postigo. Que llegó a acariciar con las yemas de los dedos ese contraataque directo lanzado al extremo de Palma del Río. Y que impidió una correcta finalización. Recuperamos el balón. Vamos a recuperar la calma. 10-5 en el marcador. Minuto casi 21 de la primera parte. Venga. Vamos a seguir jugando. Marcamos nuestro ritmo. Es nuestro campo. José Antonio. Guillermo. Y pitan circulación interior de Herrero Lón. Bueno. Saque de portería. Continúan los cambios hechos en la primera línea palmense. Y ahora han colocado a Alonso Moreno en el lateral derecho. Buscan el uno contra el uno en el centro. Con un cruce. Otro cruce. De vuelta el balón al pivote. Le ha dejado lanzar. Pero los colegiados estiman que hubo una instrucción con un desplazamiento interior por parte de Herrero Lón. Que genera un nuevo lanzamiento de 7 metros en contra de Goffi. En fin. Sale Pablo Salvarrey. A ver si es capaz de romper la racha de los penaltis del equipo palmense. Vamos Pablo. Venga. Venga. Vamos Pablo. Vamos. Vamos. Bien Pablo. Bien aguantado. Bien aguantado. Muy bien. Muy bien. Te doy la derecha pero te dejo el pie. Muy bien Pablo. Pablo tácticamente un movimiento muy interesante. Muy interesante. Bien Pablo. Venga. Eso te tiene que dar confianza. Y ahora antes del cambio además vas a parar este balón. Cruce. Lanzamiento. Sí señor. Muy buena recuperación. Perfecto Pablo. Perfecto. Muy bien. Estupendo. Eso es un jugador metido en el partido. Eso es un jugador con toda la intensidad y metido en el partido. Se requiere de sus servicios apenas unos segundos y sale totalmente metido de la intensidad y del ritmo del grupo. Perfecto. Continúa el juego. Antonio Calderón. Penetración de Ross. Para el portero recupera Herrero Lom pero pisando el área. Subida de Dillá. Qué bien. Qué bien la interceptación por parte de Diego Muñiz. Y recupera Ernesto Sánchez. José Canedo. Penetración de Alés Álvarez que fija. No penetra. Jorajuria. Aguanta demasiado. Y el portero perfecto siguiendo durante el vuelo el brazo ejecutor de nuestro extremo derecho. Y sacándole el balón. Gran acción. Táctica. Del portero de Palma del Río. Acción muy interesante. Oh, qué finta de brazo. Se ha quedado con el molde ahí Diego Muñiz. Quizá esperaba esa finta de giro que había hecho tres veces. Vamos. Diez seis a falta de seis minutos. Y tiempo detenido. Algún problema en el balón de juego. Se reanuda. Ha habido tiempo muerto que pide Rodrigo Reñones cuando se había producido un cambio en el ataque de Goffi Sinfín. Había salido Xosé Canedo en el lateral izquierdo descansando José Antonio Calderón que en ataque no ha tenido suerte en un par de lanzamientos. Vamos a ver si ajusta estos últimos seis minutos Rodrigo Reñones con sus chicos. Son capaces de mantener esa diferencia. Vemos a Ernesto Sánchez y a Pablo Salvarreí hablando de las particularidades de los lanzamientos del equipo contrario. Gran nivel de portería el que tiene Goffi Sinfín. Un portero con una cierta experiencia en la categoría incluso a nivel de selecciones inferiores. Y un portero de la cantera como Pablo Salvarreí que apunta grandes maneras y que está creciendo de una manera importante. Vamos. Minuto 23, 59 segundos. Bola para Goffi Sinfín. Que esperemos continúen con la misma clarividencia que están teniendo en ataque y con la misma contundencia que tienen en defensa. Se reanuda el juego. Ahí tenemos a nuestro director de juego, a nuestro director de orquesta, Ales Álvarez. Vamos a buscar. Xosé, Impar, Íñigo, ¡pum! Al corto, al corto. Muy bien, muy bien. Manuel López, en la portería del equipo palmense, intuyó que le iba a cambiar el lanzamiento, pero no fue capaz de llegar a interceptar. 11-6, cinco goles de diferencia. Esperemos que sea un buen presagio de aquí al final del partido. Permuta en zona izquierda, paradilla, con un cruce. Muy bien, muy buen cierre en el centro. Muy buen cierre en el centro. Intensidad. Xosé Canedo, Herrero Lón, Diego y David Merino son una auténtica muralla en el centro. Lo intenta otra vez. No pueden. Cinta de giro. ¿A quién va a echar? A David Merino. Es la cuarta vez que lo hace. Se ve que se siente seguro con ese movimiento. Técnicamente muy complicado de hacer sin cometer pasos. Y que este jugador portugués lo hace muy bien. Han colocado a Alonso Moreno en el centro, con Dillá en la izquierda, con Jorge Damata en la derecha. Salta Dillá, rectifica y al ángulo largo. Ejecución estupenda que descoloca la acción táctica de Ernesto Sánchez. Juego detenido para limpiar la pista. Cuatro goles de diferencia. Apenas cuatro minutos y medio para el final de la primera parte. Cuatro goles de diferencia. Inferioridad numérica durante un minuto y 45 segundos para Goffitt sin fin. Vamos a ver cómo solucionamos esta situación en el ataque. Ante la mixta, el marcaje individual a Álex Álvarez. Sale Rey Lolon, que se desdobla. Y quedan como jugadores exteriores Íñigo Coracuría, Cristian Postigo y Xosé Canedo, que inicia la penetración. Buscamos que pase el tiempo, buscamos que pase el tiempo. Álex Álvarez con el balón. Qué bien juega sin balón, Xosé. Pero su lanzamiento da en la escuela de la portería y sale por línea de fondo. Una lástima, una lástima. Vamos, apenas nos quedan 57 segundos en inferioridad. Vamos a ver cómo defendemos. Colocan al pivote entre uno y dos. Y ya ataca, salta. Hace muy bien ese rectificado, pero esta vez Diego Muñiz leyó muy bien ese movimiento corporal y de ejecución. Del brasileño y le blocó el balón. Perfecto. Perfecto, centrando, fijando al impar con pase final al pivote. Que desde 6 metros bate a Ernesto Sánchez, que poco pudo hacer ante ese lanzamiento. 11-8, 4 goles, 17 segundos en inferioridad. Vamos a mover la bola. Álex Álvarez que se va ante la mixta al extremo. Para no impedir la circulación de sus compañeros. Y jugar un 5 para 4 en una zona más amplia. Goffi sin fin, que ya dispone de los 6 jugadores de pista, tras esta falta que le han hecho a Xosé Canedo. Gol de Álex Álvarez y efectivamente exclusión de dos minutos para Joel Moreno, al que Álex Álvarez dejó quieto. Y no tuvo más remedio que agarrarle y ante un agarrón a la altura del cuello suma una exclusión más para el equipo palmense. En este caso cambian las tornas. 6 para 5, inferioridad numérica de Palma del Río. Vamos a ver cómo... Importante no recibir gol. Dos minutos y medio, importante no recibir gol. Ellos no tienen prisa, nosotros tampoco. Cuatro goles arriba. Si no hay gol, todo funcionará bien. Permuta de inicio de jugada con circulación de extremo. Dillá. Íñigo que no es capaz de cortar la bola. Lanzamiento de cadera de Dillá. Gran calidad la que atesora este brasileño. Y Palma del Río que es capaz de reducir las distancias con un jugador menos en pista. Minuto 45 segundos. Mueve la bola golf y sin fin. Vamos a ver qué procedimiento tenemos. Herrero Long que coge la bola. A pase de Álex Álvarez y establece el 13-9. Cuatro goles. Se detiene el tiempo para limpiar el parqué. Minuto y medio para la conclusión de la primera parte. 13-9. Y la impresión que nos está dando antes de que termine esta primera parte es que el equipo de Palma del Río funciona un poco a remolque del brasileño Dillá. Que Goffitz sin fin está realizando una defensa importante con pequeños desajustes. Lo que pasa es que en esta categoría un desajuste supone un gol en contra. Y vuelve la primera línea inicial. Palma del Río. Con Julián Portero, con Dillá y con Jorge Mata. Penalti efectivamente. Penalti por defensa interior. Penalti por defensa interior. Y vuelve a salir Pablo Salvarre. Vamos a ver si tiene la misma efectividad. Vamos Pablo. Van a cambiar el lanzador. En este caso va a ser el portugués Pedro Jorge Damata Teiseida. Venga Pablo. Vamos, vamos. Léelo, léelo Pablo. Aguanta. Ahí, lástima. Tapó portería. Pero el jugador de Palma leyó ese movimiento. Y le batió a la derecha del portero. 13-10. Tres goles de diferencia. Que en balomano no es nada. Hay que apretar los dientes. Hay que seguir trabajando y luchando. Ese pase por la espalda. Cristian Postigo. Que ejecuta de una manera magistral el lanzamiento. Poniendo en el marcador el 29-28. Perdón. Ese era el tiempo. El 14-10. Cuando vamos en el minuto 29-35 segundos. Igualdad de efectivos en el campo por parte de los dos equipos. Imagino que Palma del Río querrá un solo lanzamiento. Un solo ataque. Para intentar reducir. Julián Portero que recorre. Oh. Bien. Lanzamiento exterior. Quedan 9 segundos. Nos da tiempo a lanzar. Envío largo para Íñigo Jorajuría. Diego Muñiz. Lástima de ese lanzamiento. Pero bien. Había subido todo el equipo. Termina la primera parte. 14-10. Unas buenas impresiones. Volvemos al comienzo de la segunda parte. Gracias.